Yo sé que todo aquel que pisa el Santa Lucía se queda realmente enamorado con todas las vivencias que este colegio trae. No sé si es algo como de que transcurre en los años, pero creo que tiene algo mágico. Santa Lucía es para mí, eso es para mí, algo muy mágico, muy lindo, muy hermoso, que se va a quedar siempre grabado en mi vida. Santa Lucía es para mí, el Santa Lucía es para mí, donde he aprendido conocimientos, donde mis profesores me han inculcado valores, donde he pasado muchas anécdotas con mis compañeros, con mis diferentes profesores, me he ido a conocer otros sitios con mi grupo de la pastoral, donde mis profesores me han inculcado valores para poder seguir adelante, me han inculcado conocimientos para sobresalir, para cumplir mis objetivos, para lograr todas mis metas casadas, valores en mi vida personal, para yo mejorar como persona cada día más. Terminando mi primaria, tenía pensado venir a estudiar acá, pero por motivos personales, mis papás me pusieron en otro colegio. Bueno, terminando mi tercero de secundaria, vine al Santa Lucía, y me recibieron muy bien, mis profesores, mis compañeros, estoy muy agradecida con ellos porque me han enseñado muchos valores, que a lo largo del tiempo, de mi vida universitaria, de mi vida profesional, y también en lo personal, me está sirviendo y me va a servir de mucho, y estoy muy agradecida con ellos y con todos mis compañeros. Para mí, el Santa Lucía es sinónimo de perseverancia, de compañerismo, de amor. Estudiar aquí cinco años de mi vida ha sido muy bueno para mí. He recibido muchas enseñanzas de parte de los profesores, he tenido muchas experiencias y anécdotas que en realidad voy a recordar toda mi vida. Los profesores en sí tienen una manera de enseñar inexplicable, ellos tienen bastantes valores que darle a sus alumnos, que para mí en realidad son muy valiosos y los voy a llevar por toda mi vida. Estoy muy orgullosa de estudiar en este colegio, siempre lo he dicho, y lo voy a seguir diciendo donde vaya. El Santa Lucía es amor para mí, me ha brindado todo, me ha abierto las puertas en un montón de cosas que en realidad me van a servir para toda mi vida. Me da mucha tristeza que ahora hayan pasado cinco años demasiado rápido y que ya tengamos que irnos. Pero también me da mucha alegría porque tengo en mente muchas metas, muchas metas que cumplir y así poder dejar a mi colegio en grande. Es decir, yo soy santa luciana, yo vengo de Santa Lucía de Ferreñafe. Para mí Santa Lucía es amor, es arte, porque nos ayuda no solo académicamente, sino también en lo artístico. Descubrimos para qué somos buenos, para danzar, para cantar, para recitar, y así nos da esa confianza de poder salir ante el público y expresar nuestro talento. He pasado cinco años de mi vida y la verdad que a un paso ya de salir es demasiado triste porque no volver a ver quizás todos los días a este colegio las mismas aulas, las mismas caras, los mismos profesores, que lo único que hacen es orientarte con valores y a enseñarte cada día a ser mejor persona. Es de verdad muy triste porque quizás no te separas del todo, ¿no? Porque vas a regresar, vas a ver que en un futuro vas a venir con algo entre manos, porque ese es el sentimiento, porque no solamente puedes dejarlo en palabras, en dichos, sino nunca olvidarte de este tu colegio tan hermoso que te he enseñado muchas cosas. Pero sin embargo es muy triste porque ya no pasarás los días, las mañanas en tu colegio y de verdad es un sentimiento inexplicable. Y llevarte todos los buenos recuerdos de tu colegio se convierte en algo demasiado mágico. Para mí es eso, Santa Lucía es algo mágico en mi vida, algo que trascendió y que me enseñó mucho, que me enseñó a superarme, que me enseñó a que a pesar de todos los obstáculos tú puedes salir adelante. Bueno, el Santa Lucía para mí significa mi segundo bar, es parte de mi vida, ya forma parte de mi vida. Es como si me va a ayudar en un futuro, adelante. Aquí vivo, he tenido muchos recuerdos, he pasado por sus aulas y decir lo que siento por el Santa Lucía me voy a quedar muy corto. Lo único que me queda es agradecerlo, agradecerle mucho a los profesores, a los alumnos, a todo su plantel que forma parte de Santa Lucía. Siempre lo lleva en mi corazón hasta el día en que me muero. Santa Lucía para mí es como una familia en la cual yo me ha visto crecer desde la pubertad que yo entré de 11 años hasta finales de mi adolescencia. Aquí para mí tiene un gran valor, valor sentimental, porque aquí yo he tenido muchas experiencias buenas y malas y también aquí he encerrado muchas de mis anécdotas. El Santa Lucía es una familia unida, siempre ha sido para mí mi segundo hogar. Aquí fue donde yo con mis compañeros correteábamos por los patios. También su plana docente, muchos profesores buenos que me enseñaron. Agradecerles porque me han transmitido su sabiduría que me serviera para después en estudios superiores. Bueno, no pensé venir a Santa Lucía. Estudiaba en el Peruvir cuatro años, pero gracias a Dios se dio la oportunidad de estudiar en el Santa Lucía y no me arrepiento. Aunque al comienzo me chocó un poco porque no tenía mis compañeros de antes, mis profesores eran diferentes, pero al estar aquí me sentí parte de esta familia porque conocí grandes amigos, grandes amigas que me ayudaron a mí y también grandes profesores que me dieron su cariño, me sintieron ser como sus hijos. Y sin duda no parece como si tuviera un año acá, sino mucho más año. Yo, para mí el Santa Lucía es como mi segunda familia, como mi segundo hogar. Aquí compartí momentos increíbles con las que hoy son mis amigas a las que conocí desde el primer año que ingresé. Son sentimientos muy encontrados, sentimientos de tristeza, ya que hoy dejamos el colegio, pero a la vez alegría porque se abre una nueva etapa para nosotros y se vienen muchas metas y muchos proyectos por cumplir. Agradecerle a todos mis compañeras, a todos los profesores y al colegio por haberme brindado muchas cosas buenas y espero algún día volver a este centro de estudios y retribuirles de la buena manera. Solo me queda dirigirme a mis compañeros y compañeras promocionistas de este prestigioso colegio nacional Santa Lucía de Ferreñafe. Parecía ayer, entrando de la mano de nuestros padres y ahora con el dolor más grande, decimos adiós a todos esos hermosos recuerdos que quedarán impregnados en la memoria. Decirles a cada uno de ellos que siga su camino y que con ayuda de Dios todo se podrá. Ahora solo decir hasta siempre, querida Santa Lucía. Perreñafe de ayer nos reclama nuestra joven potencia integral para darnos cual novia es la dama, la frujerrimadota y mortal, la frujerrimadota y mortal. A luchar, juventud, aguerridad, nos parece que grita a los pies, a escuchar que la vida no es vida, si no entiendes, si no entiendes, si no entiendes, si no entiendes, ¿Por qué necesité a ocupar el sitial de la gloria? La razón por la cual te entendré Si no es tuya mi ansiada victoria No mereces mi amor fracasé No mereces mi amor fracasé Fulgirán ciertamente algún día Con atómico brillo explosión Un cerebro que en Santa Lucía Fue naciente y potente en mí La mayoría de las suertes para todos y cada una de ustedes Chicas prepárense La mayoría no es fácil A ver que ya todos los retos que les hicieron No muestran aquí sin prepararse, sin cuidar Solamente es el momento de la movilidad Por todas y cada una de ustedes Milena linda, preciosas Chaciums de la ciudad Para empezar con mi país Y nosotros somos un nuevo ingrediente en la vida de libertad Y nos quiero mucho el mundo para mujeres ¡Aplausos! ¡Listo! 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 ¡Gracias! 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 Y a los chicos también, el chicos de la Promoción 2018 de los mejores para bienes, para que todos y cada uno de ellos les vaya de maravillas, en general chicos, les deseo de todo corazón, de sus amigos que siempre los ha querido, y siempre los querrá y siempre los respetará como siempre. Entonces les he dicho que les vaya muy muy bien, como les dije el ultimo día, como quisiera de verdad, unos cinco o seis años y que vengan aquí como profesionales, que bonito sería, y sería realmente una gran energía, mil felicitaciones chicos y que les vaya muy, 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 gracias. Y con esa sonrisa, que cambia la vida, llegaste hasta aquí, y ya no puedo contemplar, que tú no seas la que me amé. Y como miras, a sus ojos que me dejan en enero, cuando sé que no son míos y me muero, el destino no nos quiere ver pasar. Y como decirte, que no quiero que este amor te apasa, quiero, que de pronto se dé un día y yo te espero, el destino no nos tiene que importar. No sé cómo ser yo misma, si no estás al lado de mí, serán largos estos meses, si no estás junto a mí. Y con esa sonrisa, que nunca se olvidó, miraste y te vi, y ya no puedo contemplar, que tú no seas la que me amé. Y como miras, a sus ojos que me dejan en enero, cuando sé que no son míos y me muero. Y como decirte, que no quiero que este amor sea pasajero, que de pronto se dé un día y yo te espero, el destino no nos tiene que importar. Y como olvidas, si la vida me enseñó que vas primero, que no importa la distancia, yo te quiero, y al final sé que a mi lado vas a estar. Voy a esperarte, cuando se llama de verdad no existe el tiempo, y te juro que no es el final del cuento, el destino no nos puede separar. Y como mirarte. Hoy parece que ya todo terminó, ahora todos tienen que volar, muy lejos, para otro lugar. Hoy estamos todos aquí juntos, recordando aquellos días, que nunca, nunca volverán. Te acuerdas el primer día, en que no te conocía, sacamos un cuadernito y nos pusimos a escribir. Luego compramos palabras, para poder conversar, y poco a poco fuimos siendo más amigos de verdad. Hoy terminó, hoy terminó, un pasaje de mi vida, no pensé que llegaría, este día en que tengamos que acabar. Y sé muy bien, que ya nada volverá, hasta luego compañeros, buena suerte, en el camino que tengas que emprender. Música 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 Música